A mi me gusta una morrita con flow Y si esta tatuada loco mucho mejor Que fume conmigo y que no le de pena Mami tu te ves, tu te ves bien buena A mi me gusta una morrita con flow Y si esta tatuada loco mucho mejor Que fume conmigo y que no le de pena Mami tu te ves, tu te ves bien buena Bien, bien, bien buena Tu te ves bien buena Bien, bien, bien buena Mami tu te ves bien buena A mi me gusta una morrita con flow Una bien alguna tu ya sabes que show Me trae en culado pa que digo que no Mami te la you know, candela tu y yo Tu bien mamacita con un porte placoso Esa cinturita, ese escorte peligroso Cuando te me acercas ese aroma delicioso Quiero comerte toda que se jode el envidioso Prendido de tu piel, de tu cadera Contigo mamacita hasta que muera Me encanta cuando traes mi sudadera Sonrita o enojada, tu te ves bien buena La capitana yo perdido entre tus mares Voy descubriendo el mapa, recorriendo tus lunares La brújula no falla, no creo en casualidades Pinche morrita chula, brillas en todos lugares Pinche morrita chula, brillas en todos lugares Mamacita A mi me gusta una morrita con flow Y si esta tatuada loco mucho mejor Que fume conmigo y que no le de pena Mami tu te ves, tu te ves bien buena A mi me gusta una morrita con flow Y si esta tatuada loco mucho mejor Que fume conmigo y que no le de pena Mami tu te ves, tu te ves bien buena Bien, bien, bien buena Tu te ves bien buena Bien, bien, bien buena Mami tu te ves bien buena Tu traes el estilo que me gusta Eres todo un personaje Y yo siempre ready pa' besarte los tatuajes Hay mamacitas y usas vencería de encaje Tus labios carnositos y otro gallo Pumbo en viaje Que bonita imagen cuando te tengo cerca Me encantas dormida Me encantas despierta Cuando andas de buenas Cuando te pones cerca Tus besos me elevan como avión de buena merca Como me gusta me enamora tu estilo Si traes mi gorra morrita que chilo Me traes prendido colgando de un hilo Mismo camino culpa del destino Tu tienes todo, todo y todo lo que me gusta No importa que te pongas Tu lo haces que luzca Un flow hijo de poo Tanta finura brusca Eres todo lo que quieren pero solo a mi me buscas Eres todo lo que quieren pero solo a mi me buscas A mi me gusta una morrita con flow Y si esta tatuada loco mucho mejor Que fume conmigo y que no le de pena Mami tu te ves, tu te ves bien buena A mi me gusta una morrita con flow Y si esta tatuada loco mucho mejor Que fume conmigo y que no le de pena A mi tu te ves, tu te ves bien buena Bien, 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 bien buena Tu te ves bien buena Bien, bien, bien buena Mami tu te ves bien buena Chau, chau Chau